Sí que estaba pensando que yo, mira, prefiero vegetales, algo bajo de sal, porque quiero tener la presión y el colesterol al kilo. Oye, yo nunca te había visto tan cuidadoso con tu presión. Te estoy complaciendo, ¿no? ¿Vas a salir? Sí. Voy a hacer un poco de ejercicio. Voy a caminar un poco. Mentisana incorporizada. Bueno, lo del cuerpo está bien, pero la mente, yo creo que ya la tuya no tiene remedio. Usted podría convencerse por usted mismo, sin la necesidad de esta carta, de que su esposa no es la persona que muchos piensan. Mercedes Arocha tiene un amante con quien anda por La Habana sin respeto hacia su persona. Usted comparte su vida con una mujer que destruye su prestigio. Sé que usted pondrá en duda lo que le escribo porque no firmo esta carta, pero sé que usted es una persona que no merece la traición de una mujer con la que ha vivido tantos años. No siga leyendo, por favor. No siga leyendo. ¿Qué tú piensas de eso? Te voy a pensar. Es un anónimo que por mal intencionado puede decir la verdad. ¿Pero qué verdad? Esa, digo, que Mercedes hace tiempo que tiene un amante. No, 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 mamá. Los anónimos son armas de doble filo. Sirven para crear la duda, para mentir, para desprestigiar. Pero también para develar verdades que no se tiene el coraje de decir frente a frente. Mercedes es una persona que tiene un cargo importante en su trabajo. Y tú también. Tienen amigos y enemigos. Quizás. Quizás qué. Vamos, ayúdame, por favor. Tú eres mi madre, eres mujer. Bueno, mijo, quizás algún compañero de trabajo tuyo que te estime y que no se atreve a decírtelo de frente. O alguna mujer con la que tuviste relaciones y despechada, pues. Oye, existen personas así al lado tuyo, ¿no? Sí, sí. Claro que existen, sí. Incluso hay una que Mercedes ha atravesado en su camino. Pero es que... Es que yo no creo que... Que no tengo idea de... Es que tú nunca has controlado su salida. Pero si Mercedes nunca sale, mamá. Los domingos aquí, algún que otro día a casa de Iracema. Es Iracema. Es... ¿De qué no habrás sido capaz? Porque tú y ella nunca se llevaron bien. Y hay gente que por ver a otros ciegos es capaz de sacar su ojo. A lo mejor va y... Y las visitas a casa de Iracema fueron el pretexto para... Pero tú crees que sea verdad. Es un anónimo que puede ser una mentira o un alerta. Yo necesito salir a la talla y despejar la mente, mamá. Bueno, pero fíjate, no vayas a hacer algún disparate. Mantente atento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, tú me vas a explicar qué tipo de relación es la que tú tienes con el tal Freddy S. Es mi novio, mi amor. ¿O es que acaso no los has tenido tú también? No, no, no. El asunto aquí no es mi vida. ¿Eh? ¿A dónde te lleva? ¿Qué haces con él? Nada. Nada que no se conozca entre cielo y tierra. Además, ya yo tengo suficiente edad como para tener... ¡Mételo una galleta, Lucrecia! ¡Métensela! ¿Tú no ves que te está faltando el respeto? ¡Tú no te metas! ¡Ah, coño, que ahora no me meta! ¡Ahora que no me meta! Si miras por no meterme la cantidad de cosas que han pasado, el nombre de la sala chiquita en boca de todo el mundo y nosotros ajenos. Y este por acá diciendo poemitas en televisión. ¡Pero no la coja conmigo! ¡Déjame a mí ir con ella! ¡Yo hablo con ella! ¿Qué tú hiciste con ese hombre, Miguel? ¡Nos vamos a casar, mamá! ¡Mentira, Lucrecia! ¡No se van a casar nada, coño! ¡Tú no eres la primera que Freddy ha engañado el que... ¡Conmigo va a ser distinto! ¡Él me dijo que yo iba a ser su mujer! ¡Me lo prometió! ¿Entonces te acostaste con él? ¡Coño, si es para matar a chica, coño! ¡No puedo ya, carajo! ¡Ya la usaba! Lucrecia, ¿tú no ves que esta chiquita nos ha engañado a todos, chica? ¿Tú no ves que nos ha desprestigiado? ¿Y para cómo se ha quedado con el peor? ¡Venga acá, chico! ¡Es que mi padre es tuyo! ¡El de él es mejor! ¡Dime! ¡Mira, coño! ¡Mira! ¡Estaba bueno! ¡Ya lo dije! ¡Y sale! ¡Dale! ¡Sólale, carajo! ¡Ven! ¡Ven, mi amor! ¡Dale! ¡Sale tú también para allá! ¡Dale para allá, carajo! ¡Dale! 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 ¿Qué tú has hecho, gina? ¿Te has entregado el primer hombre que te sedujo así? ¡Sin más ni más! ¿Y tus estudios? ¿Y tu futuro? ¡Porque quiero casarme, chica! ¡Quiero casarme, ya! ¡Ya lo sabes! ¡Así que acostúmbrate a la idea de que quiero ser una mujer libre! ¡Libre! ¡Pues no! ¡Que no! ¡Vamos, que no! ¡No, no, 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 no! ¡Usted me tiene que terminar de estudiar! ¡Usted me tiene que ser alguien en esta vida, carajo! ¡Pues ya veremos! ¡Ya veremos qué, Muriel! ¿Y qué? ¿Eh? ¿Te quieres casar para divorciarte? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Al año? ¿Eh? ¿Y después qué? ¿Parir un niño? ¿Y no saber si es un niño de carne y hueso, un muñeco? ¿Y que venga esta a criártelo? ¡A ese y a todos que vengan! ¡Tú te mueres a mi felicidad, mami! ¡No, Muriel! ¡No, mi hija, no! ¡Yo no me opongo a que tú seas feliz! ¡Pero no te basta con mi experiencia! ¡No te basta! ¡Pues fíjate! ¡Que voy a estar con Freddy! ¡Lo quieras tú o no lo quieras! ¡Y voy a pasar por encima de la cabeza de quien sea para ser su mujer! ¡Y si tú te opones a eso! ¡Si tú te opones a eso, mami! ¡Vas a ser la culpable de lo que pasa con mi vida! ¡Muriel! 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 ¡Venga acá! ¡Muriel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me hago! ¡Me hago! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Ante qué estamos, Javier? ¿Ante qué tipo de anemia estamos? Es una enfermedad que se relaciona con la edad. Y es muy raro que se presente así en una joven como Deleni. Yo me empecino en no pensar que estemos ante una real insuficiencia de la médula ósea. Hay que ingresarla, Javier. Hay que ingresarla para poder seguir investigándola. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo sigue Deleni? Está dormida y sigue muy inapetente. Iracema, la doctora tiene que hablar contigo. ¿Algo malo? Iracema, tenemos que ingresar a Deleni. ¿Entonces lo que tiene mi hija es grave? No, Iracema, cálmate. El problema es que aquí no le podemos hacer las investigaciones que realmente necesitamos. Es la mejor solución, Iracema. Allí ella va a tener la atención que necesita y la administración de los medicamentos regularmente. Mira, yo no te voy a engañar. La enfermedad es delicada. Muy delicada. Dicen que hay un mal funcionamiento del vaso y posiblemente hay hasta que operarla. ¿Y cuándo...? No, no, no. Eso es cuanto antes. La ambulancia viene en cuanto la solicitemos. Entonces vamos a confiar en los médicos, en la ciencia y en Dios. La ambulancia viene en la ciencia y en la ciencia y en la ciencia y en la ciencia.